Ale Minero pierde por primera vez un reto de comida. No pudo con los tamales. En el efervescente mundo de los desafíos culinarios en las redes sociales, donde los influencers compiten para superar límites gastronómicos, surgen historias que captan la atención y desatan reacciones entre sus seguidores. Recientemente, Ale Minero, el conocido youtuber especializado en retos de comida, experimentó un giro inesperado al perder ante un desafío de tamales. Desencadenando una oleada de comentarios y expresiones diversas en las redes. Aclamado por devorar tortas, hamburguesas y otros platillos en desafíos alimenticios previos, Ale Minero se encontró con una sorpresa inesperada cuando los tamales se convirtieron en su mayor desafío hasta la fecha. La historia se propagó como regero de pólvora en TikTok, plataforma donde el influencer comparte habitualmente sus hazañas culinarias y generó diversas reacciones entre sus seguidores. El desafío en cuestión se llevó a cabo en un local de Iztapalapa, donde Ale Minero, rodeado de espectadores ansiosos, se dispuso a enfrentarse a una cantidad aparentemente descomunal de tamales. Su habitual confianza se reflejó en su rostro al inicio del desafío, pero a medida que avanzaba el tiempo, los signos de desfallecimiento se hicieron evidentes. Eructos, gestos de malestar y toses indicaban que el influencer estaba luchando más de lo esperado con la masa de maíz. La debilidad del influencer se comenzó a ver en el minuto 19 y 21 segundos del desafío, cuando a pesar de todos sus esfuerzos, Ale Minero solicitó un vaso de agua de Jamaica para aliviar la dificultad de pasar los bocados restantes. Las toses persistentes y los gestos de incomodidad culminaron en su rendición, marcando así su primera derrota notable en el ámbito de los desafíos alimenticios. No obstante, vale la pena señalar que este no fue el primer enfrentamiento de Ale Minero con tamales. Hace aproximadamente un año, logró consumir 10 tamales gigantes en un desafío exitoso. La diferencia esta vez podría haber radicado en la textura del producto, según afirmó el propio influencer. La noticia de la derrota de Ale Minero reverberó en las redes sociales, generando una amplia gama de reacciones entre sus seguidores. Algunos expresaron su completa decepción, sintiendo que su ídolo había caído en una hazaña que parecía asequible. Otros, en cambio, consideraron que el desafío de los tamales era genuinamente difícil y que la dificultad podría haber contribuido a la sorprendente derrota del youtuber. Este episodio añade un giro inesperado a las habituales hazañas culinarias de Ale Minero, mostrando que incluso los influencers más experimentados pueden encontrarse con desafíos fuertes. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que hubieras logrado el reto? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!